Precisamente sobre ese mensaje del gobierno bolivariano para el diálogo y la paz en Venezuela, vamos a escuchar las declaraciones que hacía más temprano el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Una victoria popular de nuestro pueblo en batalla. Veníamos alertando desde hace días el hermano presidente Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, los movimientos sociales, el pueblo en la calle venía sintiendo de lo que era capaz la derecha venezolana. Y hoy, en la madrugada, bien temprano, un grupo de traidores a la patria, un grupo de vendidos al imperialismo norteamericano, norteamericano, han dado un paso en retroceso enorme para nuestra patria. Dicen ellos, y hoy estoy seguro que escucharemos sus explicaciones y sus lloriqueos, que es porque ellos iban a arreglar el país. Como que este pueblo necesita que venga alguien a arreglar las cosas del pueblo. Como que este pueblo no está claro que hemos llegado a la situación que estamos por culpa del imperialismo norteamericano y por culpa de los lacayos que tienen aquí en Venezuela. Pero queridos hermanos, queridas hermanas, debemos hoy arrancar y mantenernos en vigilia aquí en el Palacio. Ellos dicen que vienen para el Palacio. Dicen que vienen para acá, para el Palacio. Dicen que vienen para acá, para el Palacio. Se irán para otro Palacio, pero para el Palacio de Miraflores, más nunca volverán a poner un pie los traidores a la patria. Dicen que vienen para el Palacio, pero para el Palacio de Miraflores, escuchen compañeros. Dicen que vienen para el Palacio, pero para el Palacio de Miraflores, y vienen para el Palacio, pero para el Palacio de Miraflores, inmediatamente la cobardía, la cobardía de quienes estaban dirigiendo este golpe de Estado. Manipularon a una gente y la llevaron engañados a algunos. A otros fueron voluntarios y cada quien que asuma su responsabilidad. Aquí no queremos lloriqueos. Aquí no queremos lloriqueos, que cada quien asuma la responsabilidad, que nosotros asumiremos la nuestra. ¡Claro! 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 Y ellos juraban que iba a pasar como se imaginaron, que iba a ocurrir el 23 de febrero, cuando se comprometieron con los gringos y les dijeron que la mitad de la Fuerza Armada los iba a acompañar. Los iba a acompañar. Que la mitad de la Fuerza Armada se iba a alzar contra Nicolás Maduro. Y el Estado Norteamericano, el imperialismo, les creyó. Confiaron en que les iban a voltear la mitad de la Fuerza Armada. Hasta una ley de amnistía aprobaron. Una ley de mentiras. Para perdonar a los militares. Y hoy, lo que han dado es pena. Vergüenza. Más pena y vergüenza que los que están involucrados en este golpe de Estado. Pero como ellos son así de pantalleros, se aparecieron allá porque dijeron, no, ahora sí cayó Maduro. Se aparecieron allá. Se tomaron selfies, se tomaron fotos. Participando en un golpe de Estado abiertamente. Cuando se dieron cuenta que la vaina no iba a funcionar, se hicieron los paisas y agarraron por un ladito. Pero ahí están las fotos, las cámaras, las evidencias, las pruebas de su participación. Activen un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.